Cercas de mi cabecera Me dejaste un sobre blanco Y al mirar lo que decía Sin querer solté mi llanto La carta que me dejaste No estaba muy bien escrita Tal vez estabas temblando O el lapiz no tenía tinta La cama donde dormías Estará siempre vacía Esperando que tú vuelvas Qué placer pa' mí sería Yo sé que te sientes triste Triste, triste como yo me siento Vida mía vuelve conmigo Que me mata el pensamiento Las letras me dio borradas Y manchadas por su llanto Cómo fuiste a abandonarme Si antes nos queríamos tanto La cama donde dormías Estarás siempre vacía Esperando que tú vuelvas Qué placer pa' mí sería ¿Vo a qué? Ya Ya La cama donde dormía Gracias por ver el video.